Carlos Soria lo ha vuelto a conseguir. El alpinista de 75 años ha logrado su duodécimo 8.000... ...tras hacer cumbre en el Canchenjunga. La ilusión, la capacidad de superación y el espíritu luchador... ...han conseguido vencer los 8.586 metros... ...de la tercera montaña más alta del mundo. ¿Por qué la edad no es un impedimento para conseguir tus sueños? Enhorabuena Carlos, líder de la Expedición BBVA al Canchenjunga 2014.